uno de los escritores bíblicos que fascina es Pablo porque Pablo para aquellos que jugaron que jugaron yo-yo como que Pablo luego estira y deja estirada y luego la cuerda y luego la ala de un solo como que primeramente nos da cuerda y luego Pablo viene y nos pone en su punto por ejemplo en la porción bíblica que estamos hoy estudiando en Filipenses capítulo 3 San Pablo ha venido hablando fuertemente contra los legalistas contra los legalistas los legalistas los que siempre están diciendo que hacer como hacer los que se quieren ganar la salvación por esfuerzo humano mas sin embargo hoy Pablo toca el otro lado de la moneda los liberales los que quieren vivir como la de su regalada gana los que dicen que son cristianos y hablan como impíos los que dicen que son cristianos y viven como impíos es decir hoy es el tema de Pablo era un grupo era un grupo fuerte que todavía existe un poquito los gnósticos los gnósticos en el tiempo de Pablo era un grupo que estaba fuertísimo los hedonistas los hedonistas los que aman el placer y San Pablo hoy viene y va a pegar una buena socada de pita como la que daban los guardias vamos al capítulo 3 versículo 17 amén gloria a Dios estamos en filipenses capítulo 3 versículo 17 y en el versículo 17 wow y oiga como Pablo empieza a hablar hermanos ¿a quién se está dirigiendo Pablo? a nosotros ¿a quiénes? a nosotros a los hermanos a nosotros a los filipenses pero por extensión a nosotros hermanos es decir Pablo no se está refiriendo a los de afuera no se está refiriendo a los que en este momento andan en las cantinas en los bailes no se está refiriendo a nosotros hermanos ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre lo repetimos eso cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensa en lo terrenal que solo piensa en lo terrenal amado padre guíanos dirígenos que tu presencia sea con nosotros llena este lugar de tu gloria y de tu santa presencia señor y que esta palabra nos haga reflexionar que esta palabra nos edifique pero sobre todo señor pueda traer salvación a la persona que la necesita en el bendito nombre de Jesús lo pido amén por favor siéntense cuando iniciamos leyendo las palabras de Pablo uno lo deja en medio así con los ojos bien abiertos cuando San Pablo dice ser invitadores de mi como nos gustaría a nosotros poder decir lo mismo y por eso quise iniciar con una pregunta ¿cuántos de ustedes pudieran decir así como Pablo decirle a los demás hermanos sean invitadores de mi alguno de ustedes pudiera decir que quiere que la gente imite lo imite a usted como cristiano observa usted que que nadie puede hacerlo no nadie puede hacerlo no podemos no podemos porque si somos realistas vamos a encontrar en nuestras vidas muchas cosas que realmente dejan mucho que desear como cristianos parece que no soy yo como que no como que no como que no vamos la medida de aquellos cristianos la temperatura de aquellos cristianos el compromiso de aquellos cristianos porque San Pablo más adelante va a agregar que no solamente se refiere se refiere a él es decir Pablo no es un ególatra que piensa Pablo y decir solamente yo solamente yo no Pablo habla de que en la iglesia habían otros que también se conducían bien que imitaban a Pablo que imitaban a Pablo pero el punto está que aquí donde donde nosotros hoy y ahí donde cuesta hoy iniciar porque Pablo está hablando como quien dice Pablo ok les cuesta ser cristianos yo quiero preguntar en esta noche les cuesta a ustedes ser cristianos les cuesta ser cristianos es fácil ser cristianos o es difícil ser cristianos entonces San Pablo dice claramente miren pues si tanto les cuesta obsérvenme a mí mírenme a mí obsérvenme a mí mírenme a mí y lo que ustedes vean lo que ustedes vean en mí eso traten de hacer ahora San Pablo en ningún momento está hablando de que él es un hombre perfecto recuérdense que ese es el tema que acabamos de predicar que San Pablo dice no que ya lo haya alcanzado no que ya lo haya alcanzado sino que estoy dice Pablo prosiguiendo voy hacia ahí me lanzo hacia adelante al premio del supremo llamamiento entonces mismo San Pablo cuando le escribe a los romanos él habla unas palabras fuertes cuando Pablo dice miserable de mí como dice Pablo miserable de mí y luego sigue Pablo escribiendo quien me librará de este cuerpo de muerte quien me librará de este cuerpo de muerte y dice Pablo porque lo que no quiero hacer lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo lo que no quiero hacer es decir y dice Pablo en mí está el deseo pero no la habilidad pero no la habilidad entonces el mismo Pablo acepta que en él hay una lucha y en todos nosotros hay una lucha pero de todas maneras Pablo habla de que él es un ejemplo de que él es un ejemplo escuchen lo que voy a decir hoy lo importante en la vida es que usted no es lo que antes era eso es lo importante en la vida que usted no es lo que antes era que ha habido un cambio que se ha operado en la vida porque antes de venir al Señor nosotros vivíamos solo y solo para pecar solo y solo para hacerlo mal entonces cuando ya se ha operado el cambio lo que yo le llamo una revolución porque Pablo lo que está hablando que cuando él iba rumbo a Damasco él sufrió una revolución algo vino a cambiar totalmente su vida y entonces Pablo Pablo dice ok cuando tú eres tocado estoy diciendo que aquel que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor la persona que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor no sigue siendo la misma persona aleluya aleluya en otras palabras uno se vuelve ejemplo y es lo que y es lo que lo que la Biblia enseña la luz en las tinieblas resplandece yo no sé tal vez ustedes como nacieron en medio de tanta tecnología pero en el caso mío que nací en el campo ahí había luz eléctrica nos alumbrábamos con gas natural unas cosas que se llamaban candiles que cuando yo me ponía a leer con la luz de los candiles las secas que eran rubias quedaban negras quedaban negras del humo que sale de los candiles y la luz de esos candiles es amarilla es pálida bien pálida no es como esta luz no una luz pálida pero más sin embargo había oscuridad y apenas se prendía el candil la luz aparecía y la otra cosa es que en la noche en la noche para salir afuera uno tenía unas lámparas unas benditas lámparas que alumbraban cuando ellas querían ojalá que ustedes no sean como esas lámparas creyentes que alumbren nada más cuando quieren entonces mi papá se afamaba de que él tenía una lámpara que nunca le fallaba que nunca le fallaba la otra situación es que mi papá siempre manejaba esa lámpara con buenas baterías porque decía él que la seguridad de él dependía de esa lámpara porque en la noche cuando salía si enemigos le salían con esa lámpara con buena materia él usaba y él podía fácilmente sacar su machete su pistola y defenderse él hablaba de eso pero en el caso mío que no tenía recursos yo tenía me había dado una lámpara vieja que esa para comenzar tenía que golpearla para que prendiera y la muy infeliz la lucecita que daba que no pasaba ni de aquí donde están esas flores más sin embargo alumbrada y sin esa lamparita el problema era serio así que yo iba con aquella lamparita y por lo menos alumbrada es decir de algo a nada eso ahora me puede entender la analogía que estoy tomando tal vez usted no tira la gran luz como estas luces que tenemos estos focos que tenemos acá tal vez usted no tira una luz como la que tiran las lámparas con baterías nuevas tal vez su luz apenas alumbra pero ya es luz y la luz en las tinieblas resplandece de tal manera que usted aunque no es la gran luz en el trabajo resplandece aunque no es la gran luz en la tienda cuando va a hacer sus compras resplandece en la calle resplandece como marido resplandece como esposa resplandece como hijo resplandece como ciudadano resplandece entonces quiera o no nosotros venimos a ser ejemplo para el mundo venimos a ser ejemplo no somos no somos todos los que quisiéramos ser yo no sé si ustedes aquí hubo una hermanita que dijo que sí pero yo no yo no soy todo lo que quisiera ser yo siento que que me falta no diez para el peso me falta más todavía entonces no soy todo lo que quisiera ser no soy todo lo que quisiera ser pero no soy lo que antes era el señor ha operado un cambio en nuestras vidas al amado sea Dios Cristo se ha convertido en el centro de nuestra existencia aleluya ahora donde es que se ve y se desarrolla esto de cristiano es aquí en la iglesia porque San Pablo dice San Pablo dice y mirar a los que así se conducen ahora si usted no asiste a la iglesia como va a mirar a los que así se conducen si usted es de ese tipo de creyentes que dice no yo aquí en la casa le sirvo al señor aquí en la casa todo está bien o que viene a los cultos nada más cuando le toca cantar que viene a los cultos nada más cuando al grupo le toca ministrar parece que no se oye ¿no? entonces entonces pero pero habremos un poquito de aquellos que no se congregan que no se congregan aleluya si en un lugar donde usted llega un verdadero creyente un verdadero creyente que llega a una ciudad X y no busca un lugar donde se exponga la palabra del señor rectamente y cuando encuentra ese lugar él debe congregarse él no puede quedarse en la casa el verdadero hijo de Dios sabe que necesita casi como necesitamos el aire necesitamos congregarnos estar en la casa de Dios no podemos estar en la casa aleluya 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 un verdadero cristiano es lo que yo le digo miren yo no puedo sentirme a gusto que me quede en la casa porque hay leche porque hay café que se hizo chocolate que hay quesadilla salvadoreña que se la acaban de hacer no caballero usted tiene que venir a congregarse usted tiene que dejar cualquier cosa que esté haciendo porque el señor ocupe el primer lugar en nuestra vida él es el más importante en nuestra vida gloria a Dios y hay algo más todavía el cooperar con la obra del señor una persona que no coopera con la obra del señor una persona que siempre a la hora de ofrendar se va para el baño o a la hora de ofrendar se pone a orar porque algunos se vuelven bien oradores a la hora de ofrendar para que cuando que él pase y todavía él será muerto ya pasó no, no ha pasado así no es es decir yo tengo que amar a mi señor y ustedes aman al señor verdad no solamente amamos al señor sino que amamos la obra del señor amamos la obra del señor y entonces participamos la obra del señor es importante para nosotros por eso San Pablo dice miren miren a los que así se conducen miren es decir usted no va a invitar al cometa que viene nada más cuando viene Marino cuando viene Oscar Medina cuando es el aniversario de la iglesia si han visto ustedes gente que vemos para el aniversario que no la volvemos a ver en todo el año que hasta se pelean por los primeros asientos en esa semana y después no los vemos never more never more el cambio el verdadero cristiano así sea así sea quien sea el que va a predicar el que va a cantar él no viene para escuchar a un fulano ver a un fulano viene para adorar aquel rey de reyes mantenió su vida por él aleluya 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 ahora quiero agregar Pablo no debemos pensar que Pablo aquí está actuando como un ególatra que se está poniendo él como ejemplo número uno eso es vanidad y eso es orgullo una persona que piensa que es la mamá de Tarzán y la abuela de Godzilla esa persona está mal que se siente que es el ejemplo de todos que se siente que va a la delantera espiritual de todos esa persona está desquiciada desquiciada porque en primer lugar la espiritualidad en una persona lo primero que produce se llama sencillez y humildad por ahí usted va a entender si una persona realmente es espiritual o no es espiritual esa persona es sencilla esa persona es humilde pero si ya hay algo de engreimiento orgullo vanidad soberbia y todo eso por lados juntos esa persona de humildad no tiene absolutamente nada y vamos a ser sinceros nosotros de humilde no tenemos nada ser pobre no es ser humilde andar a pata pues a pie pues no es ser humilde andar con ropa con ropa que de tercera o de cuarta tienda eso no es humildad la humildad está en el corazón la sencillez está en el corazón cuando la persona no se siente nada que la persona siente que el único grande importante se llama Jesucristo aleluya aleluya entonces San Pablo está diciendo escuchen bien pues como saber si alguien puede ser ejemplo para mí como saber hay un refrán que dice el pez por su boca muere y luego dentro de lo que es el campo de la sabiduría la persona da a conocer lo que hay en su interior cuando habla por medio de sus palabras ¿estamos oye? inmediatamente que la persona habla por ejemplo una persona que esté hablando nada más de deportes ese es su Dios el deporte una persona que esté hablando siempre de política ese es su Dios la política una persona que esté hablando de sexo ese es su Dios el sexo una persona que esté hablando nada más siempre de comida ese es su Dios la comida pero aquel que habla de Cristo aquel que habla del cielo aquel que habla de las calles de oro a eso a eso le apunta hacia ahí va entonces la manera como nos vestimos inclusive tiene mucho que ver yo creo que ya es hora que nos dejemos de pilas ay y que ropa de marca usted no sabe dar ni un trapo de esos para el cielo ni uno y algunas veces nos ponemos tanta ropa así de marca que al final nos vemos más ridículos que aquella gente que no se pone ropa de marca oiga lo que dije caemos en la ridiculez porque de repente ahora salen unas modas con unos pantalocitos que hay que metérselos con aceite porque si no se ponen aceite no se los no se los puede meter estoy hablando de hombres no de mujeres y que feo que feo que horrible se vea un hombre escúchalo bien pues que horrible hasta se lo dije a un amigo mío que andaba con un pantalocito le mirale ese pantalocito la última vez que te lo veo vos le dije que te queda así mira así se te ve y le dije si porque bien atretadito de atrás y le dije y cuál es la pila tuya de atarlo tan socadito cuál es la pila tuya le dije que si tú eres hombre está bien la mujer le dije que no está bien tampoco le dije pero vos como hombre ponete le dije pantalones pero como el problema es que ahí está la moda que la de caché o la caché caemos de tanto que queremos apantallar han visto ustedes las personas que tanto quieren apantallar que luego caen en la ridiculez quieren llamar tanto la atención que pasan desapercibidas por cursis aleluya aleluya en cambio la persona sencilla humilde con sencilla que es desagradable ahora ven a Dios si quieren si no nos lo han aleluya aleluya ahora está mal está mal poner la confianza en los hombres eso es malo poner la confianza en los hombres pero también es una hipocresía aleluya pero también es una hipocresía cuando la persona dice haz como digo no como lo hago han escuchado ustedes alguna vez esa expresión inclusive hay predicadores que lo dicen desde los púlpitos hagan como digo no como yo lo hago y luego el señor viene y le va a decir porque le ponen cargas a la gente que ustedes no pueden llevar santo Dios aleluya entonces si yo no estoy acostumbrado a llevar cargas pesadas voy a llevar cargas livianas y no le voy a trabar a usted cargas pesadas porque yo mismo me considero que yo no las puedo llevar entonces yo voy a tener que tener un mensaje realista y objetivo un mensaje real porque vivimos de inmersos dentro de una sociedad real con problemas reales con necesidades reales con defectos reales no estamos en el cielo todavía algún día llegaremos al cielo algún día llegaremos al cielo y allá la cosa será diferente pero aquí nos enojamos aquí de repente ya no queremos una carga más estamos estresados digamos a un punto que hasta el hermano Danilo que ahora es el mecánico más famoso de Garla tiene que hasta decirle ahora a mí me dice pastor lo siento pero por dos semanas no puedo verle ese carro en dos semanas a lo mejor voy a tener tiempo wow estoy saturado pastor no hay ni que hacer tengo una troca ya que me está sacando más ganas que las que tengo una silberada blanca bueno el detalle está de que son problemas reales nos estresamos son es real es real el mundo en el cual vivimos no es el mismo mundo donde nacimos allá en el campo donde el gallo cantaba y el perro ladraba y el gato no ahora son problemas terribles terribles con un con un niño que al medio te descuidas y deja el teléfono ya el teléfono no aparece y ahí está ya los niños desde que nacen ya nacen con los dedos así ahí tengo yo al lío peluchín desde chiquito ahí está con sus dedos ya como que ya viene programado aleluya entonces así que digo es hipócrita que le exijamos a la gente vivir en un nivel que ni nosotros como líderes vivimos me estamos yendo queridos hermanos porque hablar acá hablar es fácil exigir es fácil vivir no es otra cosa aleluya bueno sigamos con esto ahora pasemos a este a este a este punto cuando Pablo habla versículo 18 porque ahí andan muchos y dice Pablo no pocos sino muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo ¿cómo los califica Pablo a estos? enemigos de la cruz enemigos de la cruz de Cristo ¿por qué Pablo? ¿por qué el escritor se refiere tan duramente? algunos piensan que Pablo se está dirigiendo a estas personas disolutas que predicaban el gnosticismo incipiente que Pablo estaba estaba refiriéndose a ellos a los gnósticos pero también piensan que Pablo se estaba refiriendo a los que confiaban en sus propios logros y ambos grupos desprecian la cruz de Cristo ambos grupos son enemigos de la cruz de Cristo es decir escuche bien esta parte no solamente son enemigos de la cruz de Cristo los liberales disolutos los que viven en la carne los que nada más les encanta lo terrenal es decir ese tipo de personas en las cuales dicen que son cristianos pero que su vida deja mucho que decir como cristianos Pablo a esto le llama enemigo de la cruz de Cristo enemigo de la cruz de Cristo pero también San Pablo se refiere a los legalistas que tratan de hacer un esfuerzo para aparentar una mejor vida esto no se trata de imitar ni de aparentar esto se trata de vivir entonces San Pablo dice que ambos grupos ambos grupos tanto los conservadores o legalistas como los liberales ambos grupos son enemigos de la cruz de Cristo ¿cuál es el punto? que la salvación solamente tiene un medio la fe en Cristo Jesús ningún ningún esfuerzo nuestro sirve para ser san ningún esfuerzo nuestro sirve y claro estos son golpes al hígado que muchas veces muchos dicen no yo no puedo aceptar eso que no que no que no tengo que esforzarme claro que tengo que esforzarse no usted tiene que esforzarse por vivir la vida cristiana pero usted no tiene que esforzarse para ser salvo porque la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios ojalá lo haya entendido es decir para ser salvo yo no tengo que esforzarme nada porque Dios me lo regala es un regalo y si ya me esfuerzo entonces ya no es un regalo aleluya ya no es un regalo cualquier cosa que uno obtenga haciendo algo ya no es un regalo por ejemplo como cuando usted le dice al niño mira limpia bien tu cuarto y te voy a llevar no se a donde eso ya no es un regalo eso él se lo ganó es un premio es diferente regalo un premio regalo es como lo que ustedes me trajeron hoy para mi cumpleaños verdad que yo no tuve que hacer nada solamente hacerme propaganda aquí en el púlpito para que me lo quiera entonces eso es regalo es decir simplemente nace en el corazón pastor que le traigo no se que como no se como se llaman los perfumes pero ahí me trajeron perfumes que suéteres que no se que que no se cuantos ahí me trajeron un montón de bolados bueno esos son regalos pero premio es lo que usted se gana premio es lo que usted se gana entonces entonces la salvación es un que es la salvación es un regalo pero cuando ya recibo ese regalo yo tengo que esforzarme por vivir una vida cristiana que agrade a Dios que ponga en alto el nombre de nuestro Señor ahí la cosa cambia hay una cosa y aquí es donde trago ya a la parte céntrica de este sermón aleluya porque esta es la condena más severa que sale de la boca de Pablo no hay palabras más severas en todos sus escritos que las que brotan hoy cuando le escribe a los filipenses es severo lo que Pablo está diciendo de aquellos que profesan ser creyentes pero con su vida niegan que son cristianos y a propósito como le va a ustedes con lo que dice de su boca y con lo que vive me parece que no soy yo dije que como le va a ustedes con lo que profesan y con lo que vive porque las dos cosas son compatibles es compatible es decir lo que usted dice con su boca soy cristiano soy hijo de Dios pues si es cristiano viva como cristiano y si es hijo de Dios viva como hijo de Dios no viva como hijo del diablo entendió entendió si es cristiano viva como cristiano y si es hijo de Dios viva como lo que es como un hijo de Dios el hijo de Dios que tiene fe el hijo de Dios que tiene confianza el hijo de Dios que sabe que él es su abogado el hijo de Dios que sabe que él es su médico el hijo de Dios que sabe que él es su salvador el hijo de Dios que sabe que él está en todo momento en toda circunstancia en toda prueba, que aunque pases por las aguas no te ahogarás, y aunque pases por el fuego no te quemarás que Él tiene la salida para todo problema que Él está a tu lado en todo instante nunca te deja, nunca te abandona y no como aquel que dice que es Hijo de Dios y apenas aparece en una situación negativa está llorando no puede ser aleluya entonces Pablo está condenando a esta gente que dice que es y que no vive como lo que dice él ahora aquí hay un perro que a mí me impresionó porque Pablo dice y ahora lo digo llorando ahora yo conozco personas que lloran por todo que no se puede hablar con esas personas porque lloran por todo que uno llega por ejemplo en aquellos tiempos que uno visitaba y llegaba y decía hermanita me puede dar algo tomar un poquito de jugo de naranja de repente no hermano fíjense que no tengo hermano no se preocupe hermana no es necesario que me des jugo de naranja agua y hermano ayer nos cortaron el agua y empieza la gran lloradera lloran por todo lloran por todo lloran en la mañana lloran al mediodía llegan por la noche lloran cuando el marido se va ya veniste entonces en todo tiempo lloran usted conoce llorones yo le dije que sacaron un canto de la radio le dije sacen ese canto porque no me gustaba oírlo ya soy un llorón ¿cómo es que lloran? dice lloro por las noches lloro por las mañanas lloro ¿cómo es que? quiten quiten ese pedazo de canto le dije así le dije a los locutores sacen lo de programación no Pablo no era un sentimentalista yo quiero hablarles ahora a ustedes y un cristiano no es un sentimentalista no, no, no el cristiano tiene dominio propio y dentro de ese dominio propio controla sus emociones dentro de ese dominio propio controla sus sentimientos lo controla todo alaben a Dios tiene control Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de amor poder y dominio propio aleluya aleluya así que el cristiano tiene una mirada fría hay una película que a mi me gustaba mucho ahora ya no la veo mucho pero antes me gustaba mucho el bueno el malo y el feo así se llama la película el bueno el malo y el feo el mero mero de la película se llama Clint Eastwood y esa película lo catapultó a él para llegar a ser uno de los actores más famosos en ese tipo de películas pero él estaba leyendo un reportaje de esa película de parte de él porque a mi me gusta leer todo y lo que dice es que esa mirada de él en la película que se enfrentaba a siete escopía y estaba frente a la muerte y él estaba sereno frío y después de que disparaba y salía con la misma frialdad dicen que esa esa forma como él actuó lo catapultó para ser uno de los mejores actores él es un actor pero en la vida uno tiene que ser un actor uno tiene que ser una persona real y estoy hablando a cristianos que el cristiano cualquier cosa que le suceda siempre la agarra con frialdad no se ahoga en un vaso de agua me están oyendo porque alguna vez nosotros recibimos una noticia no te estoy diciendo que apenas lo están operando no es que ya se murió pero la persona reacciona desde ya como que si fuera lo peor el siguiente día ella viene a que vení a traerme y ya salió al hospital y aquel aquella ya lloró porque no tiene tranquilidad no tiene frialdad me está oyendo por eso por eso hoy San Pablo San Pablo a mi me da una lección tremenda San Pablo no era un sentimentalista usted ha leído la carta de Pablo usted ha leído el libro de los hechos quiero preguntarle ha visto usted a Pablo llorando cuando lo perseguía a ver vayamos al capítulo 17 cuando está en la cárcel escuchen aquí por favor platíquenme aquí como está Pablo en la cárcel cuando lo han metido a la parte última de la cárcel cuando le han puesto un seco cuando está en aquella oscuridad que está haciendo Pablo ahí está llorando que está haciendo Pablo que está haciendo Pablo cantando estamos oyendo hermanos cantando no está llorando Pablo no está no está llorando está cantando al señor cualquier otro hubiera dicho porque estoy en la cárcel porque estoy aquí azotado porque lo habían azotado y Pablo no está llorando ustedes vieron a Pablo llorar cuando lo azotaban yo quise se acuerdan ustedes cuando nuestro papá nos castigaba a nosotros que empezábamos a llorar antes de que se sacara apenas lo ve y así la hace uno cuando dicen que esa es una estrategia mala que uno tiene que sacar el ojo y cuando le va a caer para amortiguar el golpe amortiguar el golpe entonces pero uno lloraba ahora a Pablito me le caían treinta y nueve menos uno treinta y nueve azotes y Pablo no lloraba estoy diciendo que Pablo no era un sentimentalista cuando a Pablo lo azotaban no lloraba cuando estaba en la cárcel no lloraba cuando lo perseguían no lloraba pero aquí dice Pablo que lo está diciendo ¿cómo? lloraba ¿sabe cuál es el problema acá? los legalistas judaizantes acusaban a Pablo de predicar una gracia barata una gracia barata es decir una gracia barata es como algunas veces como a nosotros vamos a poner a nosotros como iglesia cristiana en venecer que mucha gente dice que aquí hay mucha gente porque aquí se les permite a ustedes vivir como se les dé su regalada gana yo lo he escuchado si yo lo he escuchado yo lo he escuchado que dice que aquí la gente que aquí al pastor no le importa que el fulano le quite la mujer al otro que la mujer le quite el marido a otro que aquí se permite que se vayan a los estadios que se vayan a las donde están esa parra donde las mujeres bailan yo me siento libre mi conciencia está libre porque yo lo que hago es predicar y ustedes saben que predico parejo predico parejo que le llamo le llamo las cosas por su nombre que están oyendo entonces así que no yo me siento yo predico ahora si quieren obedecer si quieren oír bien y les va a ir bien no quieren oír les va a ir mal pero yo salí de mi compromiso aleluya así que algunos me acusan los legalistas me acusan al igual que acusaban a Pablo no me estoy comparando como Pablo por supuesto de predicar una gracia barata de predicar es a ustedes que no importa no importa como usted claro que se importa lo que siempre he predicado y nunca dejaré de predicar es que la salvación es un regalo de Dios aleluya que no hay nada que usted pueda hacer para ganársela nada absolutamente nada aunque se vizca se vizca con cosas hasta los zapatos aquí vestidos hasta los zapatos y que se ponga camisas hasta acá y que solamente se le vean los ojos eso no la va a hacer a usted hermana que se gane la salvación con eso tal vez con eso lo que usted muestra es modestia y que si usted se viste así hágalo porque usted siente del Señor hacerlo no porque alguien viene y la critica porque ahí ya usted ya no está haciendo las cosas por el Espíritu sino que las está haciendo por coacción o cualquier otra cosa ¿saben ustedes lo que me dijo alguien una persona y esa persona me aprecia mucho me aprecia mucho esa persona y me dijo hermano Ismael yo quisiera pedirle que ya deje de ponerse pantalones negros y camisas blancas prácticamente como que me dijo ya aburre y la persona que me lo dijo me aprecia es decir no me lo dijo por crítica sino que por aprecia ¿qué es el siguiente culto? pantalones y camisas blancas es decir yo no voy a cambiar la forma de vestirme porque alguien me dice que no le gusta como me visto simplemente si no le gusta tápese los ojos y escuche nada más mi dulce pues aleluya bueno regresemos acá entonces a Pablo habla de llorar ¿y por qué? ¿por qué Pablo habla así? porque estos hermanos liberales que vivían como le daba su regalada gana le daban munición a los legalistas para atacar a Pablo ¿me están oyendo? vaya es como nosotros con nuestra forma de vivir oh el señor viene del cielo y dice no has considerado a mi siervo a mi sierva allá abajo de algunos el señor a lo mejor puede hablar de esa manera pero de algunos otros el señor les atrevería a decir has considerado a mi sierva no, no, no ese no ¿están aquí? porque sabe que el diablo le va a decir ¿quieres que te presente una? vamos a las imágenes el diablo inmediatamente le diría vamos a las imágenes y entonces ¿cómo quedaría Dios? igual predicado porque las imágenes no mienten ¿me están oyendo? las imágenes ahí están entonces nosotros con nuestra manera de ser o ponemos en alto el bendito nombre de Cristo o lo tiramos para abajo aleluya así que estos desordenados así lo vamos a llamar desordenados le daban munición a los enemigos de Pablo así como nosotros cuando vivimos desordenadamente le damos munición al enemigo y entristece el corazón del Señor aquí tenemos a un apóstol llorando que no lloraba por persecuciones que no lloraba por azote que no lloraba por nada sino que Pablo cantaba Pablo oraba Pablo levantaba las manos en las pruebas pero y no estoy diciendo que Pablo en algún momento en otro momento no lloraba como no porque si ustedes me preguntan a mi que si nunca he llorado ustedes se equivocan yo he llorado si al final de la película del titánio ahí lloré la verdad es que soy bastante duro para llorar no soy una persona que se quiebra tan fácilmente usted puede venir a mi conmigo y usted me va a ver y algunos me dicen no tienes sentimientos si, si tengo no es de carne si toqueme pero porque no lloraba para mí es que no soy acertudo si porque algunas veces cuando alguien viene con un y me ve todo impávido me ve así todo tranquilo yo estoy así y cuando la persona se está deshaciendo yo tranquilo al final le digo ok oremos entonces pues si que voy a hacer yo con llorar a la par de la persona aleluya aleluya mi mamá se murió y no lloré y mi papá se va a morir y no voy a llorar se los aseguro por lo menos en el frente de ustedes aleluya y si mis hijos se mueren antes que a mí nada más nada más saldrá una lágrima bueno estoy hablando que Pablo ya estaba aquí llorando llorando por estos que se habían convertido en enemigos de la cruz de Cristo y es que cuando uno ve esta parte si es un poco sentimental pero no lloren por favor cuando uno ve tanto desviega de amor y de bondad de Cristo hacia nosotros basta con ir a la cruz al Calvario y ver todo todo su sufrimiento todo lo que él sufrió todo lo que padeció escarnecido golpeado insultado y todo porque nos amaba a nosotros estamos oyendo entonces como es posible como es posible que ante tanta manifestación de amor y de bondad y de entrega del Señor hacia nosotros y que nosotros terminamos negándole con nuestras acciones que nosotros nos venimos a convertir en enemigos de la cruz que como que no valoramos lo que el Señor hizo a ver cuántos de ustedes les tocó que su papá los mandaba a estudiar a otra ciudad y su papá era un campesino porque la gran mayoría de nosotros esa fue nuestra cuna padres campesinos padres trabajadores del campo y que con tremendo sacrificio mandaban al muchacho allá a la ciudad le rentaban un cuartito para que allá un pupilaje donde viviera y le daban su dinerito para la comida y usted se iba porque su papá quería que usted que saliera que lograra algo y usted cuando le enviaban allá a estudiar qué es lo que hacía usted andar de parrandero de noche llegar a la casa su papá pensaba que estaba estudiando pero usted en verdad estaba desperdiciando el tiempo cómo se sentía usted cuando le veía aquel hombre con su sombrero sombrero de paja que ya la parte de arriba ni la tenía cómo se ve cuando uno ve a su viejo que antes caminaba todo erguido y ahora ya camina lento me están oyendo los años no pasan en mal y ver que todo eso es el producto de un esfuerzo terrible que ese anciano que esa anciana hizo para sacarnos adelante me están oyendo me están oyendo y entonces aquí entre ustedes como hijo no se le parte el corazón el ver el ver los efectos de todo el trabajo arduo que realizó este hombre y que ya llegó a los 60 y que ya llegó a los 70 y que le llega a los 80 y todavía se sigue esforzando aleluya y que uno puede pensar que cuando los años pasen los hijos van a venir a decirle a uno sabes que papá ya no trabajé eso hombre yo te voy a dar tanto y luego mis otros hermanos te van a dar tanto y tanto ya tú tranquilo al contrario mirá fíjate que estoy un poquito amolado no me alcanza para pagar las taxas me puedes prestar me están oyendo y uno y uno ahí está como no claro ahí está claro claro si aquí está porque uno todo todo es para sus hijos aleluya los que somos vivos no entendieron verdad los que somos vivos pero los que no son vivos son para para aquella que llegue a la recta final de su vida absorberle todo lo que usted lo da y lo deja en las lonas por eso que me decía mi abuelo el vivo a señas y el tonto a pagos aleluya por eso dice proverbio usted no sabe que va a venir a ser el dueño de su trabajo usted no sabe la hermana que tiene cuatrocientos dólares cuatrocientos mil dólares ahí en su ahorro personal y no lo toca no lo disfruta se muere aquel que era viudo ¿dónde está Sanacrana? y lo que tanto le costó aquella en un par de años se fue usted lo ha visto yo lo he visto y lo estoy viendo todavía despojos sin armas despojos por una cara que el hombre piensa que está bonita y un cuerpo que piensa que está bonito que el señor lo dé sabiduría de lo alto no dije que le dé que los dé porque yo también me incluyo no pues si no me incluyo no sería realista me estamos oyendo aleluya porque muchas veces uno de los que más uno se va a la gloria es donde más viene a meter las patas voy a terminar aunque no he llegado al final aleluya nosotros o más bien diría que los maestros de la religión que entran en la iglesia pueden llegar a ser enemigos de Cristo dependiendo de la clase de vida que lleve y esto trae lágrimas trae lágrimas porque quiera o no porque quiera o no la gente no solamente pone la mirada de Cristo sino que la pone nosotros también los líderes por eso es mejor que nadie lo conozca que nadie sepa quien es usted pasar desapercibido pero cuando usted ya lo ve entonces si hay problemas voy a terminar con esa parte cuando Pablo dice cuyo Dios es el viento a ver si el espíritu está en ustedes a quien se refiere Pablo cuando dice cuyo Dios es el viento a quien se refiere Pablo a comida se refiere a comida no tiene que ver con apetito y por supuesto también tiene que ver con deleite pero tiene que ver con todos los apetitos terrenales que el hombre tiene y cual es el apetito terrenal mayor que el hombre tiene cual es a ver no escuché económico vaya está conectada la hermana es el apetito es el apetito de tener dinero y de tenerlo por cualquier medio por eso de la misma pensioncita que recibe ahí pasa por la tienda me da me da dos instant millonario por favor 20 dólares lo raspa y no gano nada pero a la semana que le vuelva a llegar su chiquecito otra vez a comprar y no gana nada ha pasado toda la vida comprando y nunca se va a ganar nada le estoy profetizando y cuando se viene a ganar no compró y solamente dice en la tienda que siempre compro ahí se lo sacaron y yo no pasé pero ese es apetito el vientre es un apetito el tener el querer llegar a tener dinero que consume a la persona la vuelve esclava del trabajo hay otro tipo de apetito estoy terminando estoy bajando el avión sexo ¿saben ustedes que es una adicción terrible el sexo? personas que no pueden vivir sin sexo que silencio es decir no me importa que cocine bien con tal que me de sexo no me importa que ganes mucho dinero con tal que me hagas disfrutar sexo 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 y sexo apetito sexual y que la persona vive nada más para complacer su apetito no no le estoy hablando a gente de afuera estoy hablando a gente de la iglesia cuyo dios cuyo dios es el sexo que el dinero es su dios aleluya 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 así como aquellos que ahorita saben ya tengo demasiado hambre ya quiero que termine quiero llegar a la casa ya ya quieren que la estufa esté caliente ya porque cuando se ponen a hacer huevos no echan tres no echan dos echan todo el cartón de huevos y que uno se queda y todo eso se va a comer si porque solo eso hay que cuando se sirve leche no es un vasito así sino que le ponen en uno de aquellos pichelones hasta no verte Cristo mío su dios es el vientre su dios es el sexo su dios es el dinero aleluya y sabe cuál es el asunto aquí estoy terminando que esos apetitos son insaciables por ejemplo si usted cree que al llegar a tener cierta cantidad usted va a sentirse satisfecho mentira cuando llega a ese a ese a ese nivel eso es como esos juegos que ponen en el internet donde la persona dice el día que alcance a llegar hace tantos puntos ese día voy a estar contento llegó ahí ahora quiero llegar a dos mil ahora quiero llegar a tres mil ahora quiero llegar a más es insaciable esos apetitos terrenales todo lo terrenal es insaciable nacimos para ser libres vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres pero en realidad la persona termina siendo que esclavizada por esos dioses la persona termina siendo esclava de esos dioses y insisto todo es insaciable hombres que dicen el día que logre conquistar esa mujer es mi tipo así dicen algunos es mi tipo y la conquistan y después de que la disfrutaron nada más unos días fue su tipo o su tipa más bien y luego saltan algo más y lo mismo las mujeres dicen el día el día y saltan porque se vuelve insaciable el sexo es insaciable el dinero es insaciable así como el estómago y le voy a decir algo todo esas cosas terrenales satisfacen momentáneamente temporalmente y después nada no llena por eso que lindo nuestro Cristo él si satisface por eso si lo has probado todo dice Héctor el padre he tenido todo lo que un hombre quiere tratando de ser feliz he herido a mis mujeres he tenido todo lo que un hombre quiere fama placer dinero y por dentro se muere es decir el mismo Héctor cuando ha platicado con nosotros en pláticas personales me decía Héctor una vez pastor él no dice pastor pastor así dice pastor sí de puertorrique este es puertorrico entonces y me dijo pastor una vez hice un concierto pastor en el Madison Square Garden de New York aquí yo estaba con miles y miles y miles de personas en mi concierto salí rodeado con más de 30 guardaespaldas cuando salía a cantar tremendo concierto la gente gritaba father Héctor el father Héctor 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 lanzarme lanzarme desde arriba estrellarme porque después de toda el algarabilla de la gente yo me sentía vacío y por eso aquel canto si me tocaras si tan solo el borde de su manto tocaras te saciaría o te sanaría del dolor y del quebranto hijo no sabes cuánto añoro tenerte dice el señor tenerte en mis brazos sanar tus heridas saciar tus apetitos que te sientas libre aleluya la gente cree que haciendo lo que le da la gana es libre no somos libres cuando descansamos en sus brazos somos libres cuando él tiene control de nuestra vida somos libres aleluya gloria a Dios pónganse el espíritu póngalo gracias señor yo renuevo tu fe si has débil al ver al ver que solo en el camino no vivas sin mí no sufras sin mí escúchale conmigo si me fallas padre te damos gracias en esta noche ha sido una palabra quizás dura pero alabo tu nombre señor por Pablo que hoy atacó a los liberales a los que quieren complacer sus apetitos y que se vuelven enemigos de la cruz de Cristo tenemos que vivir una vida de abnegación porque el que toma la cruz tiene que negarse a sí mismo negarse a sus deseos negarse a sus gustos negarse a sus apetitos y vivir para su señor y salvador aleluya digan gloria a Dios en esta noche aleluya en un minuto de que vale el dinero si no puedo comprar un dinero con un amigo sincero si no puedo tener a alguien por amor si alguien en esta noche le quiere esperar su vida al señor tengo un minuto para esperarlo en este altar y orar por usted hay alguien en esta noche que le quiere arreglar su vida al señor hay alguien usted yo le bendiga venga acérquese yo le bendiga que bueno bienvenida ahí nomás yo le bendiga ahora por usted yo le bendiga ahora por usted aquí es hay alguien más en esta noche que le quiere entregar su vida al señor hay alguien más alguna persona más le entrega su vida al señor en esta noche alguna persona más le entrega su vida al señor tú no es que me diga bienvenida vamos fuerte las palmas al señor alguien más por favor levanten su mano divijan a este altar a este altar por favor que se desate el poder de Dios que pueda romper cadenas en esta noche en el poderoso nombre de Jesús en el poderoso nombre de Jesús se rompe toda cadena de opresión todo aquello que ata las tinieblas todo aquello todo aquello de las tinieblas es repentible en el nombre de Jesucristo aleluya aleluya y ustedes que están en este altar cierren sus ojos levanten sus manos quiero que repitan esta oración quiero que digan padre celestial en esta noche te doy gracias por haber enviado a tu hijo Jesús el todopoderoso a morir por mis pecados señor Jesús perdona todos mis pecados límpiame purifícame porque desde hoy yo creo y confieso díganlo que soy salvo soy hija de Dios y lo creo amén amén y amén